¡A la sesión! ¡Uy! Primero, perdón, informática o no sé quién está a cargo. ¿Pueden bajar el aire acondicionado, por fa? Vamos a subir. O sea, eliminarlo. Sí, eliminarlo. Ya, muchas gracias, diputado. Bueno, saludo a todos y a todas presentes. Hola, Salvita. A todos los diputados, a nuestro diputado también que viene acá a hacer un puntito también. Diputado Moreno, Benjamín. Y a quienes están conectados de manera telemática también. Luis Sánchez, lo veo. Daniel, el diputado Trisotti. Y a nuestro Carlos Cámara. El acta de la sesión número quince se da por aprobada y el acta de la sesión número dieciséis queda a disposición de las y los diputados de la comisión. Carlos, señor secretario, dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una comunicación enviada por la señora ministra del Trabajo, doña Janet Jara Román, a través de la cual agradece la invitación y excusa su participación por encontrarse invitada a esta misma hora a la comisión de trabajo. Una excusa también de la señora directora del Senama, señora Claudia Smart, a través de la cual comunica que no podrá asistir a la sesión de hoy debido a que este mes se conmemora a las personas mayores y lamentablemente no pudo modificar su agenda. Además, solicita ser recibida en la sesión del próximo martes dieciocho de octubre, la siguiente sesión ordinaria. Y por último, una carta del fundador y presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, señor Matías Poblete, quien da a conocer que dicho organismo está implementando el primer observatorio chileno sobre derechos de las personas en situación de discapacidad, gracias al financiamiento de FUAL, la Fundación ONCE para América Latina. Y en ese sentido, solicita colaboración para el lanzamiento de este observatorio, lo que se realizará de manera presencial el día viernes 2 de diciembre de este año, en horario de mañana, que se coordinará oportunamente. Recording in progress. Muchas gracias, los diputados puedan participar. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna palabra solicitada con respecto a los documentos, a la lectura de la cuenta? ¿No? Yo tengo una duda. Bueno, la ministra a mí el mismo día y su equipo me avisaron. Ese mismo día me comentaron que estaba complicada la ministra para venir hoy día, lo que por supuesto se agradece. Y me comentaron también que venía el director del trabajo que está confirmado, ¿no es cierto? Así es. Perfecto. Perfecto. Lo que sí yo quiero hacer una solicitud y quiero pedir el acuerdo de la comisión y que tiene que ver con la directora del Senama. Yo entiendo, por favor, y que se tome como lo que estoy diciendo lo que voy a decir, ¿ya? O sea, sin doble intención, a eso me refiero. Yo entiendo que hay de repente objeciones y que aparecen agendas que ya están previamente acordadas o listas, digamos, dentro de la actividad que todo el mundo tiene. Y eso se entiende. Lo que sí yo me gustaría es que como en las sesiones hay asesores de Senama, de Senadi, especialmente, que es lo que tiene que ver directamente esta comisión, que me gustaría pedir el acuerdo de que hubiera siempre un representante o una representante de armas de ambas entidades. ¿Para qué? Por ejemplo, con lo que pasó ahora, que el lunes era feriado, tuvimos un desfase, las comunicaciones, Carlos se viene integrando, Carlos Cámara, nuestro nuevo secretario legislativo. Y porque además nosotros no trabajamos con horario, entonces de repente a uno también le llegan las invitaciones a las 10 o 11 de la noche para el otro día a las 9 de la mañana. ¿Ya? Eso a todos los diputados y diputadas nos ha pasado. Entonces yo pediría para tener una buena coordinación, porque una de las situaciones que me plantean desde Senama es que fue muy encima la invitación el viernes a las 7 de la tarde para hoy día. Y yo creo que, con todo respeto, creo que no es una buena explicación para la comisión, para los diputados y diputadas y para quienes están siguiéndola. Porque además había una persona representante, entonces a nosotros nos impide, lo que les dije yo, invitar a otra persona que nos pueda venir a informar sobre los proyectos que además queremos avanzar rápido. Entonces yo me gustaría pedir el acuerdo para que siempre hubiera en la comisión un representante o vocero o vocera, como se quiera llamar. ¿Qué quiero decir con esto? Y en términos prácticos. Que esté al tanto, que tengamos una comunicación fluida y por último nos llamen y nos digan, diputada, supe que nos van a invitar el martes, estamos con complicaciones de horario, porque esas cosas no las va a hacer viendo al tiro. ¿Ya? Entonces, nada más que por eso. Y por favor pido que se tome, digamos, con la intención que va y que es hacer de esta comisión una comisión, valga la redundancia, fluida, expedita, proactiva, muy receptiva. Y que no se nos atrase el trabajo. No sé si están de acuerdo o de acuerda. ¿Ya? ¿Sí? Diputado Melo. Muy bien, Presidenta. Diputada Pérez. Diputada. ¿Sí están todos de acuerdo? De acuerdo, Presidenta. Muchas gracias. Al tiro le veo. De acuerdo también. Muchas gracias. Tomás buen acuerdo entonces. Eso me imagino que hay que oficiarlo, Carlos. Exactamente. Dado el acuerdo que acaba de adaptar la comisión, entonces vamos a enviar un oficio al Senama en los términos en que la comisión hace el acuerdo. Senama y Senadis. A los dos. A los dos, porque Senama, adultos mayores y Senadis, discapacidad. Ah, perfecto. Sí, sí, va para allá. Ahora, el otro puntito que quería ver, que tiene que ver con la carta del, con la tercera carta que nos llegó del señor Matías Poblete. Eh, tenemos que tomar el acuerdo de colaboración que nos está pidiendo para el, para el lanzamiento del dos. Acá hay una carta, que viene de don Matías. La voy a leer para que estemos en conocimiento de ellos, ¿ya? Dice, eh, honorable diputada Carolina Marzán Pinto, presidente de la Comisión de Personas Mayor y Discapacidad de la Cámara, de diputados y diputadas. Presente. Recibo a usted mis cordiales saludos y mis sinceros deseos de éxito en el desarrollo de sus labores. Muchas gracias. Por medio de la presente, eh, me dirijo a usted para dar a conocer que la Fundación Chilena para la Discapacidad se encuentra implementando el primer Observatorio Chileno sobre Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, o CDPD, gracias al financiamiento de FOAL, Fundación Once para América Latina. Nuestro Observatorio, además de ser el primero y el único de nuestro país, permite dar cumplimiento al artículo treinta y tres de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que instala un mecanismo independiente de vigilancia del cumplimiento del Estado chileno respecto a las distintas materias contenidas en la mencionada Convención con la Participación Activa de la Sociedad Civil. Es en este contexto que quisiéramos pedirle a usted su colaboración para realizar el hito de lanzamiento de nuestro observatorio de manera presencial el día viernes 2 de diciembre en horario de la mañana. En esta oportunidad buscamos contar con representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el mundo de la discapacidad, además de parlamentarios y parlamentarias y de autoridades del Poder Ejecutivo que guarden relación con las materias que abordaremos en el OCDPD. Sin más que agregar y esperando una buena acogida frente a nuestra solicitud, me despido de usted en espera de su respuesta. Y ahí Matías Nicolás Poblete Sandoval, fundador y presidente de Fundación Chilena para la Discapacidad. Yo creo que sería importante, aparte de entregarles nuestro apoyo, que me imagino que eso es como transversal, y también obviamente se entrega la palabra, que quizás lo pudiéramos invitar a exponer brevemente, que nos cuente un poquitito la próxima semana, si tomamos el acuerdo, que venga unos 10, 15 minutos, pregunta, y obviamente para saber puntualmente en qué le podemos colaborar. Pero me parece que es muy, muy, muy interesante lo que nos plantea, y se agradece además que considera la comisión como un ente protagonista de la actividad que ellos van a realizar. Luis Fernando, tiene la palabra. Perdón, Luis Sánchez, no sé cómo le digo a Luis Fernando. Sí, Luis Fernando. Ambas también. Sí, presidenta, respecto de todo lo que se ha comentado, me parece súper bien que hagamos esas invitaciones, que hayamos tomado los acuerdos respecto a que siempre hayan representantes de Senada y Senado presentes. Y creo que para promover un poco eso, justo me saltó a la cabeza, me estaba fijando detrás de usted ahí por la cámara, lamentablemente nos mostraría hoy día, que todavía hay algunas sillas enguinchadas. Fernando, disculpa, disculpa que se escucha como que se te va el audio. ¿Se escucha? Sí. Se va el audio. A ver, que te acercas un poquito. A ver, acercame un poquito más. ¿Ya? ¿Ahí está mejor? Sí. Sí, nos lo que decía, que me parece muy bien esos acuerdos que hemos tomado respecto, especialmente el relativo, a que haya siempre presencia de representantes de Senama y Senadi dentro de la comisión. Y para favorecer a eso, me estaba fijando que todavía en la comisión hay algunas sillas enguinchadas. Ah, sí. No sé si es muy necesario, pero para efectos de que puedan haber invitados, para efectos de que demos las señales, incluso en esa sutileza, la señal es correcta de que hubo un espacio de la comisión para que puedan estar participando. Creo que sería bueno, porque entiendo que ya normativamente no hay ninguna norma que mantenga eso. Quizás se nos ha pasado a hacer esas modificaciones. Y respecto a lo otro, para efectos de las invitaciones, yo lo había comentado personalmente, Presidenta, pero aprovecho a hacer el punto de todas maneras. Respecto del proyecto de ley que está en tabla hoy en día, entiendo que también hay un interés, porque han hecho algunos estudios y algún trabajo al respecto, de exponer en relación con el proyecto de ley que está en tabla hoy de la SOFOFA. Entonces sería bueno hacerles la invitación. Me produjo curiosidad eso de que les gustaría aportar algo al respecto y creo que sería bueno escucharlos, además de la ministra y además de los representantes del gobierno que lamentablemente no pudieron participar hoy día, para que les demos ahí la oportunidad de poder exponer las posiciones del gobierno en relación con este proyecto de ley, que les demos una oportunidad más para poder estar presente en nuestra comisión. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Luis Fernando. Sí, estaba preguntándole justo a Carlos, porque como la idea era poder votar por lo menos hoy día el proyecto en general, tendríamos que a lo mejor postergar la votación para poder invitar a algún representante de la SOFOFA. Exacto, lo normal, Presidenta, es que las audiencias se realizan antes de la votación en general. Sin perjuicio de ello, podría quizás aplazarse para la próxima semana, si los diputados quieren votar en general, e incluso podrían hacerlo en particular, aunque quedaríamos medio desfasados con el tema de las indicaciones, porque veo que se han presentado, tenemos el diputado Guzmán, el diputado Andurraga, y otras que estaban presentadas previamente, así que podríamos, si la comisión así lo acuerda, posponer la votación para la próxima semana, para ya hacer una última ronda de invitaciones, para que no tengamos más demoras, y quizás a la siguiente votar en particular, puesto que todavía puede que hayan algunas indicaciones que quieran presentar. Habíamos puesto plazo de invitaciones hasta el 25, al mediodía. Exacto. Al mediodía pusimos plazo de indicaciones, entonces si lo tenemos abierto todavía, o sea, si está el plazo, hagámoslo. 18 en general y 25 en particular. Sí. ¿Les parece? Perfecto. Perdón, presidenta, entonces, ¿hay acuerdo para invitar al invitado que ha propuesto? Sí, sí, por supuesto. Sí. Ya. En la... Para la sesión del día 18, entonces vamos a invitar a los representantes de la SOFA. Perfecto. Y votaríamos ese mismo 18 en general. El 18. Y la semana siguiente, el 25, en particular. Eh, perdón, y para el mismo 18 el otro invitado, ¿cierto? Claro, el día de recibir todos los invitados es el 18. Sí, sí. Y terminar la sesión votando en general. Es que quedaría solamente ese invitado, o hay algún otro invitado que quieran proponer, porque ya, como viene, viene en rodaje el... No sé si le pediste el trabajo, querrán repetir la invitación. Ya va a estar el director del trabajo, pero la ministra, ¿cómo se ha discusado? Voy a... Sí. La diputada Pérez. Sí, sí, ¿no es cierto? O sea, porque la ministra está súper en conocimiento del proyecto. Debe estar en línea con lo que... Sí, sí, ¿no es cierto? Perfecto. No, yo creo que estaría bien, la próxima semana vamos a tener al director hoy día, diputada Pérez. Diputada Joana. ¿Cómo está, presidenta? Saludarla a usted y a los colegas. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ya. Presidenta, a través suyo y de nuestros asesores también, yo había pedido en su minuto que pudiéramos escuchar justamente quién era emocionante de este proyecto, que era la ex senadora Carolina Goych. Creo que nunca hay quien visibilizar a los que hacen un aporte en estas iniciativas, que trabajan en proyectos y también con trabajo. Lo había pedido formalmente, me habían dicho que íbamos a votar, que no había tiempo. Luego se dio tiempo porque efectivamente el Ejecutivo pidió espacio para reaccionar. Entonces, ya que hoy día además están sumando a otras personas, me gustaría hacer una presidenta que pudiera considerar mi petición que hice de manera oportuna cuando se estaba tramitando este proyecto, que es de interés para muchas personas, pero la idea es que no se pierda al menos alguna sugerencia, propuesta, en el tenor del mismo proyecto, ya que es algo tan importante y esperado por muchas personas que esperan inclusión laboral. Sí, diputada, sí me acuerdo. Y disculpe, la verdad se me fue. Nos lo notamos y como que no lo acordamos en el momento, pero la dejamos invitada para la próxima semana. A la ex senadora, perdón, a la ex senadora. Y con trabajo. Ya vinieron con trabajo, sí. Estuvieron en la sesión, sí. Ya vinieron a exponer diputada. Ya, pero entonces vamos a invitar a la ex senadora, tomamos el acuerdo también para la próxima semana. ¿Les parece? Y ahí cerramos con la propuesta del diputado Luis Fernando y la diputada Joana. Perfecto. Y quedamos también la invitación de... Sí, a Matías Poblete. O sea, va a ser una sesión de... ¿Podríamos partir con la audiencia, Matías Poblete? Sí. Luego, con las dos... Sí. Podríamos partir con don Matías Poblete de la fundación, una audiencia previa, y luego con las dos invitaciones, ya que tienen que ver con el proyecto de ley, para terminar votando en general el proyecto. Perfecto. Lo que es importante, estimados y estimadas en general, porque los ex diputados, ex senadores, entienden que el tiempo es acotado y que nosotros hacemos preguntas y generalmente se ciñen bastante el tiempo, sí. Pero como va a ser el primer invitado, que sea bien clarito que tiene que tener un tiempo, porque van a haber otros invitados también. Y a veces se nos va toda la sesión en un solo invitado. ¿Ya? Eso es importante. Entonces dejamos ese orden... Establecer una media hora, a lo mejor quizás, para unos quince minutos de exposición y unos quince minutos de preguntas. Sí. Media hora en total para tratar ese orden. En total. Perfecto. Eso entonces para la próxima sesión. Con respecto a la cuenta. Ahora... Pasamos a puntos varios. Se ofrece la palabra para puntos varios, diputado. Diputado Moreno. Un gusto recibirla en la comisión. Muchas gracias, presidenta. Encantado por acompañarnos en la comisión. Veo que tiene grandes representantes de la región del Maule acá. Y un gran republicano también. Quería comentarles solamente que yo hace un tiempo ingresé a un proyecto de ley. Y un proyecto quitado de huya, le digo yo, porque es de poco problema. Que es para declarar el doce de abril como el Día Nacional de las Personas con Diferencias de Extremedades. Porque este proyecto, que quizás para muchos no tiene mucha trascendencia, fue un proyecto que trabajamos en conjunto con la Fundación Amputado Sin Límites, que nace en la región del Maule y que ellos están creciendo para muchos lugares, y que ellos querían como punto de partida poder tener su día. Que se daba en México, se daba en Estados Unidos, y en otros países que me nombraron, que no me acuerdo. Es el boletín catorce nueve setenta, guión treinta y cinco. Entonces yo quería pedir a esta comisión, yo entiendo que tienen varios proyectos, este es un proyecto que no genera mucho debate, artículo único, si podían tratar de priorizarlo en la medida de lo posible, para que esto no quedara ahí en el baúl de los recuerdos y se pudiera sacar rápidamente. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. Yo creo que tendríamos que... Sí, diputada. Perdón, esta es una pregunta de orden práctico. ¿Se trata de los amputados o de las personas que por alguna razón cualquiera tienen, por ejemplo, una pierna o un brazo más corto? El día se llama Día Nacional de las Personas con Diferencias de Extremidades. La Fundación se llama Amputados Sin Límites, pero en la Fundación también hay personas que tienen malformaciones congénitas. Entonces hay de los dos, pero se trata exclusivamente de extremidades, brazos, piernas. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, no para la semana, para la sesión siguiente, sino para que para la subsiguiente, es invitar a un representante de la Fundación, por ejemplo, para que nos cuente, ya sean los protagonistas finalmente, y ahí podemos, si no es complejo, votar en general y en particular. Si estos proyectos son, sí, ¿les parece que tomemos ese acuerdo para el diputado? Si quiere le puedo dejar el número de uno de los representantes de esa fundación. Sí, yo creo que eso es lo mejor. Que con él trabajamos el proyecto. No es muy complejo, pero era un anhelo de ellos. Así que se los dejo al tiro para que le puedan hacer la invitación. Es un día que manejan ellos, que se maneja también en México, creo que en Estados Unidos también, el mismo día. Debe haber algún, obviamente hay siempre un tema, yo creo que ahí va a ser importante poder preguntarles, y que ellos nos cuenten lo que podamos ahí consultar. Le dice que una vez que despachemos el proyecto que está actualmente en Tava, la que acordamos votar en general el 18 y en particular el 25, para la sesión siguiente podríamos invitar a los representantes de esta fundación para poder empezar a conocer eso anteceder. Eso hacemos entonces, ¿ya? ¿Sí? ¿Acordamos? Hay días en que uno no coordina bien. Ya, perfecto. Ya pues, entonces quedamos en eso, diputados. Muchas gracias. Le agradezco, presidenta, a toda la comisión también. Gracias. Gracias, diputado. Para eso estamos, diputados, para colaborarnos mutuamente. ¿Alguna otra palabra con asuntos varios, con respecto a asuntos varios? Diputado. No importa, no se preocupe. Solo una pregunta de orden funcional, presidenta, que recibí una comunicación que cambiaría el horario y el día de esta comisión. Por eso pregunto. Yo también no compartiría esos cambios, pero... A mí no me ha llegado nada. Llegó como una nómina con funcionamiento de las comisiones y la única que cambiaría sería esa. Lo dejo como consulta, entonces. Pero perdona, diputado, que te pregunte. No, llegó por correo electrónico. ¿Y qué dice? Dice equipos de comisiones. Y sale quienes van a estar a cargo de secretario, ayudante, etc. Y en la comisión de personas mayores aparece don Carlos Cámara, Elisa Cangas, Carolina González, pero dice que van a funcionar miércoles 17.30, 19.30. Creo que puede haber un error y es martes 17.00. Yo creo. Sí, porque ese día hay desarrollo social en el mismo horario. Entonces lo tomo como un error en la comunicación. Perfecto. Sí. Gracias, diputado. ¿Alguna otra consulta con respecto a asuntos varios? Ya tomamos el acuerdo, tomamos el acuerdo. Diputado, ¿no? Sí, feliz, diputado. Ah, sí. ¿Ya, feliz, diputado? ¿Ya, feliz, diputado? Ya. Quiero que al final... ¿Pero eso de su pan? Al que entendí, somos colocondinos. Oye, yo les quería hacer una propuesta, estimados y estimadas. Hay dos cositas que están pendientes. Y que, por lo menos, yo no he recibido respuesta. Y que tiene que ver con la solicitud que hicimos hace mucho rato, desde el año pasado, con el tema de tener a una persona que nos pueda trabajar con lengua de señas. No hemos tenido respuesta. ¿Ya? No hemos tenido nada. Ni siquiera un pronunciamiento. Eso, por un lado, nada. Ni siquiera... O sea, mira, alguna vez el año pasado como que a mí me dijeron no. ¿Ya? Pero fue muy informal. Entonces, yo creo que ahora estamos en un nuevo proceso, en una nueva administración y con nuevas necesidades y demandas. Y nosotros tenemos que responder. Si es así de simple. Entonces, para que sigamos como insistiendo o nos sigan apoyando en el tema de... Que en el fondo a nosotros nos piden que exista una persona con lengua de señas en esta comisión que pueda dar y ir dando lectura y contando lo que está pasando, lo que estamos discutiendo, lo que estamos acordando acá. Eso por un lado. Y lo otro, que yo les quería pedir su apoyo o que me ayuden un poquitito a despejar, porque la verdad les he dado tantas vueltas, tantas vueltas. Al tiro, diputada, mira, pasa lo siguiente. ¿Se acuerdan que uno de repente tiene como ideas muy utópicas, fantasiosas, y hacen muchas cosas acá en el Congreso, y de hecho se han hecho cosas. Y yo siempre tomo como ejemplo lo que hicimos diputada en la Comisión de Cultura el primer año, 2018, y que fue un tremendo despliegue de voluntades para hacer una actividad que duró casi cinco horas en la biblioteca y que tenía que ver con la ley de patrimonio que venía. Ya más allá de que eso no haya prosperado. Pero se hizo un tremendo evento, de verdad, sí. Pero fue muy bonito y yo creo que con el nivel que además uno tiene que desplegar si estamos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, yo tenía mucha ilusión de que podíamos hacer algo similar, tomamos el acuerdo, yo cuando era jefa de bancada lo pedí en el comité, se llegó al acuerdo de que pudiéramos hacerle un homenaje a las personas adultas mayores de nuestro país y que cada uno, de cada distrito, tuviera una persona. Ya, eso estaba súper acordado. Esta cosa como que, no crean que yo la he olvidado, la he ido gestionando, pero cuento corto, me dicen que no hay recursos como para muchas cosas, entonces como que no se pueden traer las personas adultas. Yo entiendo, ya yo entiendo que a lo mejor uno se va como, dice, como en la ilusión y que a lo mejor el recurso que existe a lo mejor no es para trasladar a las personas adultas mayores, etcétera, etcétera. Pero yo quiero perseverar en esto y estaba buscando formas, y este es el mes de las personas adultas mayores, y me gustaría ver la posibilidad de que el 25, martes 25, la sesión la pudiéramos hacer en el Congreso, en algún espacio donde nosotros pudiéramos sesionar, pero haciendo este rito, este homenaje, esta sesión especial, antes de que termine, antes de que termine el mes de las personas adultas mayores. Entonces, la biblioteca ya hay que descartarla porque en ese horario hay un lanzamiento de un libro, ya tenemos que descartarla. Pero hay más espacios acá en el Congreso, ya no estamos limitados por los aforos, y por último, nosotros hemos hecho actividades donde las personas adultas mayores de otras partes, o hubo organizaciones en Estado, cuando hicimos el lanzamiento o un punto de prensa con el tema de ley de autismo, las organizaciones abajo del punto de prensa había una pantalla gigante, estaban conectados por Zoom, entonces posibilidades hay, estamos buscando, o le he estado dando vueltas, entonces me gustaría saber si podemos como no desinflarnos, entre comillas, disculpen la palabra, así como tan urbana, tan coloquial, esa es la palabra, gracias Carlos. Yo creo y siento como el deber de, es un sal de una deuda pendiente que tenemos, entonces, o si se les ocurre algo más, ya, si no está en la biblioteca puede ser a lo mejor otra sala, o a lo mejor a Bonanamacá, o en la mezanina, en fin, el protocolo tiene una voluntad de oro, de oro, hay un patito olivares, la calda, y todo su equipo tiene una voluntad maravillosa, y poner una pantalla gigante, como lo hemos hecho, como lo hicimos esa vez abajo, y que se conecten por Zoom, quizás acá, o a lo mejor los diputados que son de Santiago, pueden gestionar para que puedan estar presencial, y si no, mira, la idea es tener las menos molestias para todo el mundo, pero que hagamos el homenaje, como nosotros habíamos pensado, y que estén ahí presencial, digamos, aunque sea por Zoom, las personas, diputadas. Me parece una idea brillante, pero lo que me gustaría pensar, o que lo pensemos en conjunto, en cuál sería el diseño de esta suerte de sesión homenaje, porque hay que pensar en un diseño. Si vamos a plantear que, por ejemplo, un coro de personas mayores, un acto, una pequeña, una diminuta obra de teatro, digamos, un diálogo, algo, no sé, se me ocurre, pero me gustaría pensar en un diseño, porque aquí usted es actriz, la diputada Santibáñez es actriz, el diputado Guzmán es abogado, está acostumbrado a hacer algunas actuaciones frente a los tribunales. Usted también. Ciertamente, yo también estoy acostumbrada a algunas actuaciones que tienen que ser muy contenidas, pero pueden ser divertidas de repente. Entonces, ¿cuál sería el diseño que podríamos hacer? A ver, me encantaría pensar en un diseño que fuera algo más que la formalidad de decir vamos a homenajear a las personas mayores y que ellas estén conectadas por Zoom, que tenga un contenido. Diputada Maricela Creación Santibáñez. Eso, Santibáñez. Gracias, Presidenta, saludar a la Comisión y especialmente a don Carlos Cámara. Bienvenido. Primero, sobre el punto uno que usted está hablando respecto del tema de las señas. Yo no sé si estaré en lo correcto, pero bueno, en algún momento yo fui parte del régimen interno. Creo que podríamos hacer llegar una nota para la próxima reunión que ellos tengan o la sesión que ellos... Y pedir esto, porque seguramente esto tiene que ver con un gasto, tiene que ver con algo, y es ahí donde se toman ese tipo de decisiones, que aparte es un gasto menor, pero yo creo que es bueno mandarla ahí. O sea, ahí partimos de la manera formal, más allá de la intención que pueda tener el presidente. Yo creo que esa es la comisión. ¿Me parece, don Carlos? Bien. Ya. Y lo otro... ¿Lo acordamos al tiro? Sí. Mejor. ¿Ya lo acordamos? Sí. Están todos. Lo acordamos. Y lo otro, Presidenta, bueno, comentarle, yo sé que usted no lo va a hacer porque quizás viene de muy cerca suyo, ¿no? En el periodo anterior hubo varios eventos, no sé si decir eventos, donde se hizo puestas en escenas, y quiero destacar no solo la imaginación, sino que también la capacidad que tiene nuestra Presidenta Carolina Marzán, porque fueron extractos de obras de teatro, musicalización, y también puso ahí usted la pantalla con la gente, yo me acuerdo perfecto, de todas las cosas que hizo, incluso de esa sesión eterna, que fue, yo creo que única en su especie, respecto de la ley de patrimonio, de verdad con una confianza en su trabajo, diputada, yo me pongo a su disposición, pero creo que tenemos los ejemplos y lo que dice la diputada Bulnes, creo que usted está considerándolo en este homenaje que vamos a hacer a las personas mayores. Así que los invito también a ver esa, quizás usted tiene los links, alguna repetición, alguna grabación de aquello, para que veamos un poco su capacidad, pues Presidenta. Sí, sí. No, 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 si fuera en extracto, acá todo tiene que ser en extracto, igual que los minutos que tenemos y los segundos que tenemos para intervenir. ¿Qué pasó? Dígale, diga, ¿qué dijo? Yo soy otro tipo de obra. Ya, mira, yo les pido que al final de la sesión nos podamos quedar, los que puedan, por supuesto, un ratito, y que nos insumemos y lo hagamos, por el fondo, todos los que puedan colaborar, ¿les parece? Y que le pongamos, yo insisto, tenemos, yo llego y nombro protocolo, y yo ya considero que protocolo, es que siempre dicen que bueno, entonces son maravillosos, sí, son maravillosos, entonces yo con, ya estando con protocolo ahí, alineados con, alineados, alineados con nosotros, estamos al otro lado, ya, así que Patito Olivares, Patito Olivares, si nos está, Carla Miller, si nos están escuchando, por favor, y diseño, con ellos, todo se va por un tubo, ya, así que al final nos quedamos, gracias, estimados. ¿Alguna otra palabra, con puntos varios? La diputada quiere hacer algo de Shakespeare, ah, usted, ¿y por qué no tiene usted, no tiene usted un extracto? Un extracto, mira, una presentación breve, de verdad, así, un monólogo, maravilloso sería. Ya, lo que sea, feliz, porque finalmente uno dice, ¿qué es la vida? ¿Cómo frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Mira, que el mayor viene pequeño, que toda la vida sueño, y los sueños que son, sueños son. Ah, ya, ya diputada, al final nos quedamos, y continuamos con la sesión, muchas gracias. La sesión tiene por objeto, continuar con el estudio, en segundo trámite constitucional, viste chiquillos, los que están ahí conectados, gracias, tienen que estar acá, si acá hay una energía muy bonita, diputado Rivas, diputado Fernando, dipu Joana. Tienen por objeto, entonces, continuar con el estudio, en segundo trámite constitucional, y primero reglamentario, del proyecto de ley, contenido en los boletines refundidos, trece cero once, guión once, catorce cuatro cuatro cinco, guión trece, y catorce cuatro cuatro nueve, guión trece, que introduce modificaciones, al código del trabajo, y otros cuerpos legales, en materia de inclusión laboral, de personas con discapacidad, y asignatarias de pensión de invalidez, proyecto de ley, que dispone reserva de un, que dispone reservar un porcentaje de puestos, de trabajo en las entidades, que indica para personas discapacitadas. Invitados, bueno, ya tuvimos la excusa, que me la había dado en su momento, la ministra, también tenemos al director del trabajo, quien está de manera telemática, al señor Pablo Centeno Muñoz, así que muchas gracias. Pablo, ¿está con la guaguito? ¡Fernando! Ahí está el medio, Pablo, no. Presidenta, por favor, ¿no era este el que postergamos para el dieciocho, la votación? Ahí. Sí, vamos a, sí, vamos a escuchar a, al director del trabajo, don Pablo Centeno, muchas gracias, director, por esperarnos, eh, este rato, y estar aquí presente, en este proyecto de ley, que ya está, en la última, en la última fase, así que, y que además, como decían, es tan, es tan esperado, así que un gusto, y, están ahí conectados, se ven, se ve una imagen muy, muy lejana, así que ahí, si puede levantar la menito, para identificarlo, se agradecería. hola. ¿Lo escucha? Sí, lo escuchamos perfecto, tiene usted la palabra, y muchas gracias por, estar con nosotros, y nosotras. En primer lugar, presidenta, bueno, agradecer la invitación, saludar por su intermedio, a todos los, honorables diputados, y diputadas, de la comisión, eh, excusarnos, de entrada, por, primero, no haber podido asistir, a dos sesiones anteriores, donde fuimos invitados, como institución, en ningún caso, daba cuenta, de una despreocupación, por la temática, sino que más bien, producto de otras urgencias, incluso en un caso, también legislativo, eh, y hoy día, bueno, temáticamente, básicamente, porque estamos con este problema, el corte de agua, en Santiago, entonces, tuvimos que estar, haciendo varias cosas, acá en la región metropolitana, eh, señalar una, una pequeña, incidencia, presidenta, la verdad es que, respecto a la ley 21.015, eh, tengo un compromiso, no solamente institucional, sino que también personal, a propósito, de haber sido asesor legislativo, el ministro de Barraza, en la época, en que pudimos, legislar, ese proyecto de ley. Director, director, dame un segundito, que voy a ver si se puede aumentar, el volumen acá, porque por lo menos, yo escucho como muy interrumpido, eh, o si puede acercarse un poquito, al micrófono, porque acá se escucha, como un poquito distante. Y acá nos podrán dar volumen. ¿Está mejor? Ya, estamos pidiendo, igual que acá nos aumenten el volumen. El volumen es el problema de la acción. Presidenta, no sé si se escucha mejor. Ahí se escucha más, más nítido. ¿Sí? Sí, ahí se escucha más nítido, director. Ya. Bueno, le decía que hay un compromiso, no solo institucional, sino que también personal, porque me tocó ser asesor legislativo, el ministro de Barraza, en la época en que se legisló, la ley 21.015, ahí recuerdo el compromiso de varios diputados, diputadas que estaban ya, en ese periodo, algunos volvieron, así que, en ese sentido, decirle que desde el primer día que me tocó asumir la dirección del trabajo, la temática de inclusión laboral de personas con discapacidad ha sido una prioridad, y lo primero fue, efectivamente, diagnosticar qué es lo que estaba sucediendo con la ley 21.015, a propósito también de la, ya aprobada en esa época, publicada, pero no estaba en vigencia, ley 21.275, que como usted sabe, entra en vigencia ahora, el primero de noviembre, que es un complemento, diría yo, a este paradigma que hemos incluido en el código del trabajo, respecto a la inclusión de personas con discapacidad. ¿Hay una presentación, presidenta? No sé si la podría proyectar la comisión para ir haciendo, o si todos la quieren, voy avanzando hoja por hoja. Vamos a autorizar, director, denme un segundito. Sí, está, sí, puede hacerlo. Pero, ¿la puede proyectar la secretaría o la tenemos que proyectar nosotros? No, ustedes, ustedes, director. Ah, ya. Sí, están autorizados ahí para hacerlo. Diputada, no sé si ustedes la tienen impresa, porque antes, lo que pasa es que no la tenemos en este computador, pero si no, tendrían que esperarnos dos minutos. No se preocupe, no se preocupe, porque igual nuestro secretario legislativo la va a mandar al grupo de WhatsApp, así que la vamos siguiendo también. Así que tómese el tiempo, no se preocupe. Ya, dentro de dos minutos vamos a hablar acá. Sí, no se preocupe. 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 Gracias. 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 Presidenta, no sé si se ve ahora la presentación. ¿Aló? Director, ¿estamos listos? Ya, se lo mandé, la presentación... Sí, diputada, un chiquitito, le mandé su presentación al WhatsApp que tenemos con los diputados, así que la podemos ir siguiendo por si alguien también la ve un poquitito más difusa. Ya, continuamos entonces, Presidenta. Ya. La idea de esta presentación es presentarles algunos datos, algunos avances, los desafíos que vemos en materia de inclusión y luego particularmente contarles qué es lo que hemos hecho desde que asumimos la dirección del trabajo sobre la temática y qué es lo que estamos abordando también en un trabajo interdisciplinario tanto con el ministerio como con otros servicios relacionados. Señalar que respecto de la ley de inclusión, no sé si se va a pasar de la lámina, desde el 1 de abril del 2018 al 30 de junio hemos tenido 88.627 contratos de trabajo registrados, respecto, digamos, de trabajadores son 74.451 y de empresas 18.639, ¿por qué son más contratos de trabajo que trabajadores y trabajadoras? Básicamente porque ustedes saben que en materia de contratación laboral del Código del Trabajo un trabajador o trabajadora puede eventualmente suscribir más de un contrato, ¿no? Y en ese sentido puede haber sido a plazo fijo o haberse renovado. Respecto de la distribución genérica de estos registros, hombres 56.436, mujeres 32.191 en el mismo periodo de tiempo, respecto a quienes han sido registrados a través de esta ley de inclusión laboral. Respecto a la comunicación electrónica que hemos recibido, en general, año a año, incluso a propósito de la pandemia, ya no ha variado y hemos tenido, si bien un primer aumento desde 2019 con 2.411, 2.020, 2.332, 2.021, 2.362 y en 2.022, 2.268. La distribución se la dejamos, no quiero extenderme en esto, por regiones, básicamente da cuenta de, obviamente, la significancia y el tamaño, digamos, del mercado laboral en cada una de las regiones del país, por ende, obviamente, en la región metropolitana, las comunicaciones han sido mucho mayores que en otras regiones y así va decreciendo también según el tamaño. Respecto a las acciones realizadas, esto es bien importante, yo diría que se relaciona directamente con la labor que nosotros estamos haciendo y sobre los desafíos que tenemos como dirección del trabajo y se relaciona con las denuncias y las fiscalizaciones. Yo quiero comentarle, ustedes lo saben muy bien, la dirección del trabajo realiza dos tipos de fiscalizaciones en términos generales. Uno, que es la fiscalización reactiva, que es aquella que se produce a propósito de una denuncia, es decir, hay una denuncia y nosotros realizamos una fiscalización que responde a esa denuncia y hay una fiscalización de carácter proactiva que dice relación con aquella que no está relacionada con una denuncia, sino que más bien apunta a diagnósticos que existen sobre ciertos sectores laborales, en donde a partir de definiciones de programas que se hacen desde el departamento inspectivo o desde las distintas direcciones regionales, se realizan fiscalizaciones por sectores, por actividad económica, para efectos de promover el cumplimiento y autocumplimiento de la legislación laboral, ha tendido que el propósito precisamente de la fiscalización no es simplemente sancionar y multar, sino que efectivamente ir avanzando progresivamente hacia mayores cumplimientos y autocumplimientos de la normativa. ¿Y por qué digo esto que es importante? Porque en general desde el 2019 teníamos un arrastre en materia de fiscalizaciones reactivas, es decir, todos los años registrábamos más denuncias que fiscalizaciones en términos reactivos, y por ejemplo, durante el año 2019 nosotros recibimos un número de ocho denuncias, sin embargo, las fiscalizaciones que hacíamos reactivamente fueron siete, el año 2020 recibimos tres denuncias y realizamos dos fiscalizaciones, el año 2021 recibimos veinte denuncias y realizamos quince fiscalizaciones reactivas y este año, dos mil veintidós, llevamos nueve denuncias, pero ya hemos hecho doce fiscalizaciones, es decir, junto con fiscalizar las denuncias efectivas de este año hemos hecho, de alguna manera, nos hemos ido estando, estamos haciéndonos cargo del arrastre, por decirlo de alguna manera, del atraso. Sin embargo, y aquí quiero ir a las cuestiones importantes y esto lo vinculo respecto de lo que estamos haciendo en la dirección del trabajo, estos son todos los datos que les he compartido anteriormente, en el ámbito de los programas es donde tenemos alguna diferencia respecto de lo que se ha hecho en años anteriores y quiero explicar por qué. El año dos mil diecinueve, la dirección del trabajo hizo cien fiscalizaciones por programa, el año dos mil veinte realizamos doscientas fiscalizaciones por programa, el año dos mil veintiuno, quinientas treinta y cinco fiscalizaciones por programa, y este año no hemos hecho fiscalizaciones por programa. Ustedes nos dirán, bueno, eso responde, ¿por qué no se han hecho fiscalizaciones por programa? Y básicamente responde a lo siguiente, y es que todos los programas que se hicieron desde el dos mil diecinueve al dos mil veintiuno, lo que fiscalizaron, es decir, el programa de fiscalización consistió en fiscalizar los registros, es decir, revisar si se había hecho o no el registro y si se había hecho en los términos que señala la legislación. Sin embargo, ese programa o esos programas de fiscalización, más allá del día, yo no voy a hacer un juicio de valor respecto a por qué se hizo ese programa de fiscalización o no, lo cierto es que, respecto del objetivo que persigue la fiscalización, tanto reactiva como proactiva, que es lograr el cumplimiento y el autocumplimiento de la normativa laboral, no es, digamos, lo más coherente en dicho sentido porque no estamos fiscalizando desde el punto de vista de los programas el cumplimiento efectivo, es decir, no estamos fiscalizando que las empresas que tienen más de 100 trabajadores o trabajadoras contraten al 1% o que aquellas que aducen razones fundadas, efectivamente, dichas razones fundadas, sean las que nos han informado o que efectivamente los mecanismos alternativos de cumplimiento son efectivos en términos de lo que se nos está informando, etcétera, es decir, más bien estábamos fiscalizando por programas, registros y no el cumplimiento o el autocumplimiento de la normativa. Y eso tiene que ver, y esto no es responsabilidad para nada, más bien tiene que ver con el proceso de aprendizaje que como dirección del trabajo hemos ido obteniendo a partir de esta implementación de este paradigma que le llamamos nosotros de la inclusión laboral de personas con discapacidad, tiene que ver por varias razones. Uno, sin lugar a duda, la pandemia. Durante la pandemia, evidentemente, la dirección del trabajo reenfocó y priorizó su labor a propósito también de las situaciones laborales de la pandemia y por tanto allí, siento, se dejó de hacer, se dejaron de alguna manera de adoptar ciertas definiciones que tenían que adoptarse en el ámbito de implementación de esta legislación y que son los que de alguna manera me gustaría pasar a explicar. Lo primero es que tenemos tremendas dificultades para poder fiscalizar el cumplimiento de esta reformativa y tenemos dificultades para fiscalizar no solamente el cumplimiento del 1%, sino que también, como lo decía anteriormente, la justificación de las razones fundadas, pero también el cumplimiento efectivo de las medidas alternativas y el diagnóstico que hemos construido en estos meses que hemos estado en la dirección del trabajo, pero también a partir de un trabajo que ya se venía realizando por ciertos funcionarios y funcionarias de las líneas de inspección, pero también de jurídico de la dirección nacional, es que tenemos dificultades operativas y también dificultades que emanan del reglamento. Ustedes saben que la ley 21.015 dio origen a un reglamento que es el reglamento 64, si mal no me equivoco, y por tanto lo que le pedimos a la subsecretaría, lo que ellos también de alguna manera a partir de este diagnóstico hicimos, fue constituir dos mesas de trabajo. La primera, una mesa que es más operativa para ver cuáles son las dificultades en términos de herramientas, y en esa mesa como ustedes saben que coordina la subsecretaría del trabajo, está integrada la dirección del trabajo, el instituto de seguridad laboral, la CUNPIN, la SUCESO, porque básicamente los diagnósticos que tenemos respecto a la posibilidad o no de fiscalizar el efectivo cumplimiento dicen relación con lo siguiente, primero es que no tenemos la capacidad permanente para determinar si una empresa en Chile tiene 100 o más trabajadores que deban por tanto cumplir la cuota, y tenemos que estar permanentemente recurriendo, digamos, la única posibilidad que tenemos para saber qué empresas en Chile de forma inmediata y rápida puedan tener este número de trabajadores de 100 o más para poder cumplir la cuota es fiscalizar presencialmente. Comprenderán ustedes que con la plana de fiscalizadores que tenemos en la dirección del trabajo, que son algo así como 350 los que hoy día realizan esa labor, es bastante complejo llegar al número de empresas que existen en nuestro país, por tanto, lo que hemos hecho es tratar de relacionarnos con otro servicio para eso en la mesa de trabajo que nos permita permanentemente estar recibiendo información por objeto de saber qué empresas tienen 100 o más trabajadores y por tanto deben cumplir la normativa. Lo segundo es que hay un aspecto de la normativa que dice relación con la certificación de una persona con discapacidad o asignataria de una versión de invalidez. Nosotros hoy día no tenemos, por ejemplo, acceso a la información que tiene la CONPIN, a los RUT rápidamente para saber si esa persona o no efectivamente tiene la certificación que señala la ley y para eso también en esta mesa estamos viendo cómo solucionar esa problemática. El tema de las medidas alternativas también es una situación compleja porque no tenemos hoy día claridad quién determina las razones fundadas para recurrir a las medidas alternativas y eso es algo que recae en el propio empleador sin que tengamos mayor capacidad de poder determinar si efectivamente esas razones son fundadas o no son fundadas y también respecto del mecanismo de la donación que es una medida alternativa tampoco tenemos capacidad de fiscalizar si esa donación efectivamente ha cumplido o no el objetivo que señala la ley una vez que se ha realizado. Para eso, como les decía, estamos abordando este trabajo en dos mesas, una que hemos llamado de aspectos operativos donde están todos estos servicios y lo coordina la subsecretaría con el objeto de interoperativizar mucha más información y mucha más de nuestras herramientas que nos permitan de alguna manera generar una fiscalización más efectiva con mayores herramientas pero también le hemos enviado un ordinario a la subsecretaría para eso se constituyó ya hace un par de meses atrás una mesa de trabajo que está revisando cuáles son los aspectos que del reglamento se debieran modificar para poder tener herramientas en el ámbito de la fiscalización más efectiva. Algunos de los puntos que hemos trabajado en esa mesa dicen relación con cuándo es el momento que se ha de terminar que una empresa tiene que o no cumplir con la contratación del 1% también cuándo se ha de entender y quién ha de calificar el ámbito de las razones fundadas y así otra serie de aspectos que dicen relación con la posibilidad de poder fiscalizar de mejor forma el cumplimiento de esta normativa. También y con esto voy a ir concluyendo la presentación ustedes saben el próximo 1º de noviembre entra en vigencia la ley 21.275 que es la ley del gestor de inclusión laboral y otras dos obligaciones más que es la obligación de contar con políticas de formación y también con políticas de inclusión en materia laboral y para eso también hemos emitido algo que no estaba hecho a pesar de que la ley es del año 2020 hemos emitido el dictamen 1583-33 con fecha 9 de septiembre del 2022 que fija el sentido y alcance de la ley 21.275 estableciendo cuáles son las características que debe ejercerse digamos al momento de cumplir cada una de las obligaciones que señala esta legislación pero también recientemente hemos emitido otro dictamen el 6 de octubre que se hace cargo de algunas de las dudas que tenía nuestro departamento inspectivo como son la forma en que debía constar en el contrato de trabajo la acreditación de la calificación y la certificación de la discapacidad laboral de una persona cuando se produce encontrándose vigente la relación laboral la manera en que se ha de computar el plazo para registrar el contrato de trabajo su modificación y la fecha en que deberá verificarse la contratación de trabajador en el marco de la ley 21.015 y el plazo para realizar la comunicación electrónica cuestiones que no estaban abordadas desde el ámbito de nuestra doctrina institucional y que también se suman a esta serie de complementos y actuaciones que estamos realizando con miras a poder de alguna manera fortalecer nuestras herramientas que nos permitan no solamente ser oportunos en la fiscalización reactiva como estamos tratando de hacerlo ahora sino que ya el año 2023 empezar de alguna manera con mayores herramientas y con programas de fiscalización que nos permitan apuntar hacia el objetivo final que es lograr el cumplimiento y el autocumplimiento de esta normativa ahora en ese sentido nuestro diagnóstico y para no referirme en detalle a cada uno de los puntos que están planteados en la moción parlamentaria es que sin lugar a dudas antes de avanzar quizás en ámbitos que dicen en relación con el aumento de la cuota que aquí entiendo que se propone avanzar hacia el 2% o antes de avanzar hacia un régimen sancionatorio que además ya está establecido en el código del trabajo cuando se hace referencia al artículo 506 o cuando se establece por ejemplo una nueva obligatoriedad para la dirección del trabajo en el ámbito de crear un nuevo registro electrónico en el ámbito de la inclusión de personas con discapacidad que además hoy día ya tenemos la obligación de registrar esos contratos nosotros apostaríamos por efectivamente fortalecer las herramientas de la dirección del trabajo tanto en el ámbito de esto que estamos realizando en estas dos mesas modificación del reglamento mejor interoperatividad con los otros servicios para que nos entreguen también los datos que nos permitan fiscalizar de mejor forma pero también Presidenta y aquí voy a hacer voy a de alguna manera avanzar un poquito más allá de lo que era el objetivo de la presentación sin lugar a duda necesitamos recuperar dotación en términos de fiscalizadores y fiscalizadoras entendemos que ahí en el proyecto de ley del presupuesto se ha hecho un esfuerzo para avanzar en esa dirección entendiéndose que no solamente este ámbito de trabajo sino que en muchos otros ámbitos también de la realidad laboral de nuestro país se requiere que la dirección del trabajo tenga un ámbito de fiscalización mucho más oportuno mucho más pertinente y que responda sin lugar a duda las necesidades que hoy día nos plantea el desafiante mundo del trabajo en permanente transformación yo con eso me quedaría Presidenta cualquier aclaración cualquier duda muy disponible para abordarla y nuevamente agradecer la invitación a la comisión muchas gracias director muchas gracias Pablo por su exposición y vamos a darle la palabra acá a los diputados y diputadas sí no se preocupe diputadas sí le vamos a dar la palabra a todos y a todas la diputada Mercedes y el diputado Guzmán director buenas tardes por su intermedio Presidenta usted mencionó dos dictámenes el 1583 de septiembre de 2022 pero se me perdió el día exacto y el segundo dictamen no nos proporcionó el número dado que me interesa enormemente consultar estos dictámenes cuál es el segundo dictamen de 6 de octubre de 2022 y cuál es la fecha exacta del 1583 vamos respondiendo Presidenta una a una la sí bueno disculpe director que le estaba haciendo una pregunta a nuestro asesor legislativo tiene la palabra por supuesto no señalar que efectivamente como decía la diputada excusar la omisión es el dictamen 1753 37 de 6 de octubre pero vamos a llegar ambos dictámenes a la comisión para que pueda ser entregado a los parlamentarios y parlamentarias al término de esta sesión no sé si le parece perfecto sí muchas gracias Pablo alguna otra diputado Guzmán muchas gracias presidenta por su intermedio agradecer la presentación pero no puedo estar más en contra y en desacuerdo con lo señalado por el director y espero que pueda reconsiderar su planteamiento porque en la conclusión él señala que no debiésemos avanzar en inclusión si no avanzamos en mejorar los instrumentos de fiscalización y eso me parece que es una mala lógica por cuanto nuestra comisión y nuestro objetivo como comisión y este proyecto es justamente avanzar en inclusión como logramos mayor inclusión de personas en situación de discapacidad y el inhibirnos de avanzar en inclusión porque no tenemos las herramientas de fiscalización yo creo que nos quita la esencia de lo que tenemos que hacer pero es como que digamos ya no que no tenemos carabineros no legislemos en materias penales no tiene lógica yo creo que aquí y estoy de acuerdo y podemos escuchar todos los planteamientos que nos diga el director cómo mejoramos los instrumentos de fiscalización de la dirección del trabajo particularmente en estas materias que son de inclusión pero no nos pueden recomendar inhibirnos de avanzar en una ley de inclusión que va a aumentar las cuotas que va a aumentar las multas y las sanciones por lo tanto me gustaría también ahí escuchar al director desde una opinión está bien escuchamos sus falencias de fiscalización la falta de personal etcétera pero ¿cuáles son las herramientas que ellos consideran que podrían mejorar esta ley de inclusión? no solo desde la perspectiva de la fiscalización que es la esencia de la dirección sino que también ¿cuáles falencias prácticas? hemos escuchado de esta mesa que está funcionando que también ha hecho que dialoguen mejor los servicios pero nosotros estamos en un proceso y en un proyecto de ley que queremos avanzar en él que busca aumentar las cuotas de personas en situación de discapacidad en la empresa aumentar en inclusión y por lo tanto hubiese gustado más escuchar esa línea que nos digan que no avancemos en esta ley por cuanto no existen los métodos o no existe la vía de fiscalizar de buena forma eso presidente gracias diputado ¿alguna otra consulta? no sé si hay alguien telemático yo quiero hacer yo quiero hacer preguntas a ver tengo tres preguntas a lo mejor la última se encierra un poquitito en lo que preguntó usted diputado ¿qué es lo que más se denuncia? eso es una pregunta la otra con respecto a estas mesas de trabajo director ¿cuánto tiempo ¿cuánto tiempo ustedes estiman que puedan tener resultados ya para que nosotros los podamos conocer? y la última tiene también relación con lo que preguntó usted si alguna si las falencias que ustedes observaron o han ido observando se van a traducir en observaciones al proyecto ¿ya? yo estoy estoy de acuerdo con lo que dice usted diputado Guzmán y también aprovechar esta instancia director de diálogo que estamos levantando para que podamos de una vez por todas resolver justamente estos escollos que se van apareciendo en el camino y que finalmente son los trabajadores y trabajador y en este caso las personas con discapacidad las que ven retardado el resultado y el efecto de todo este trabajo porque me trae y yo entiendo lo que dice acerca del tema presupuestario con el asunto de las fiscalizaciones porque también acá en mi distrito el distrito que yo represento 6 Quinta Cordillera también hay situaciones gravísimas por ejemplo con el robo de agua entonces siempre cuando uno va a hacer la observación o los oficios correspondientes el argumento ojo se entiende pero yo digo ¿cómo le ponemos una solución a esto? es que no hay recursos para mayor fiscalización entonces son muy pocos los fiscalizadores que existen hoy día para un tema tan grave y delicado que estamos viviendo no solamente acá en este distrito entonces aprovechar de manera constructiva director para que usted también nos diga cómo podemos de manera conjunta dialogar y buscar una solución ojalá en el corto plazo para que esto para que no sea un escollo o un impedimento o un obstáculo tan duro el hecho de la fiscalización que se escucha no solamente insisto en este espacio digamos laboral sino que en muchos otros espacios también gracias 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 presidenta bueno lo primero es que quizás se pudo haber interpretado mis expresiones la verdad es que nosotros hablamos desde el punto de vista de la dirección del trabajo porque como ustedes saben el ámbito de las definiciones legislativas está radicado más bien en los ministerios y en ese sentido nada más alejado que no querer avanzar en inclusión al revés todo lo que estamos haciendo y haber emitido un dictamen de una ley que se publicó el año 2020 haber actualizado esto que les decía anteriormente en el segundo dictamen que era una solicitud que había hecho el departamento inspectivo de aclaración del año 2020 o sea pusimos al día rápidamente no solamente la doctrina nuestra sino que también nos hicimos cargo de este ámbito yo he estado en exclusión he participado en actividades de la fundación Ronda recibimos acá a la ex senadora Carolina Goich a propósito también de varios temas que ella nos planteó en el ámbito del trabajo de la inclusión de personas con discapacidad nada más lejano que aquello y si se pudo malinterpretado mis palabras de diputado es lo más lejano todo lo contrario por lo demás como le digo no es un ámbito que nos corresponda a nosotros definir cuál es la prioridad legislativa en ese sentido simplemente estamos dando cuenta de una situación que dice relación con cómo nosotros vemos la necesidad de ir avanzando en estas herramientas que nos permitan que la ley se cumpla porque lo peor que nos puede ocurrir y esa preocupación nos pasa con muchas legislaciones voy a poner por ejemplo la ley que acaba de entrar en vigencia sobre el contrato de las instituciones internacionales del fútbol que ahí hemos constituido una mesa con la NFP que bueno legisló este congreso con las asociaciones de futbolistas porque también nos ocurre lo mismo es que lo que esperamos es que estas legislaciones se cumplan y que no tengamos una legislación que no podamos cumplir y que sea una declaración una promesa que luego no se cumpla por el Estado en general más allá del órgano a quien le corresponde asumir la prioridad de legislarla o no ahora en ese sentido nosotros hemos enviado como y aquí a cierto me cargo un poco de lo que señalaba el diputado un 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 pase digamos un ordinario podemos compartirlo el contenido a través de un oficio de cuáles son las temáticas que a nuestro entender dificultan la fiscalización en nuestro ámbito y son varios puntos podría estar bastante extensamente detallado pero podría hacerles entregar una minuta que dice relación primero con la forma de contabilizar el número de trabajadores en la empresa la cantidad de trabajadores a contratar los periodos de contratación y jornada cuando se publican las ofertas de trabajo lo que dice relación con la naturaleza de las funciones para definir las razones fundadas qué ocurre cuando hay falta de interesados en las ofertas de trabajo y así una serie de medidas digamos que a nuestro entender deben abordarse en el reglamento insisto podemos hacerse la llegar también Sí, por favor Sí, se lo agradecería director y técnicas hoy día me acompaña acá la doña Andrea Oseño que es la subjefa del departamento inspectivo quien ha estado participando también en esas labores porque efectivamente hay ahí algunos temas que queremos abordar ahora respecto de las materias renunciadas a la reputada nosotros emitimos está en la página pero lo vamos a hacer llegar también todos los meses las estadísticas de la ley 21.015 de inclusión laboral las más actualizadas están el 31 de agosto y respecto de las materias denunciadas en la página 26 son variadas pero efectivamente tenemos que las más denunciadas son que no se contrata o no se mantiene contratado el 1% en aquellas empresas en que debe digamos contratarse la no realización de la comunicación electrónica no hay un registro pero la materia más denunciada es efectivamente la no contratación es decir no cumplir pero eso se produce a partir de la denuncia es decir un trabajador o una trabajadora que sabe que su empresa tiene 100 o más trabajadores y denuncia que en esa empresa no se lleva a cabo la obligación de tener el 1% de contratación y entonces en ese sentido este informe que yo les decía que también lo vamos a hacer llegar junto con los dos dictámenes y los temas que esperamos abordar en la discusión del reglamento le vamos a hacer llegar también este informe donde está detallado el ámbito de registro denuncia cuáles son las materias cuáles son las fiscalizaciones cuál es el ámbito de las fiscalizaciones que se realizan etcétera perfecto Pablo muchas gracias y esperamos ahí que nos no sé si se alcanzó a escuchar que por favor nos mandara esa información y la diputada Santibáñez quiere hacer una consulta en base a lo que acaba de decir el tema de la dificultad que tienen en el tema de la fiscalización a ver no sé si entendí y por eso le quiero hacer la consulta si es que ellos necesitan o sea deben recibir una denuncia para ver si esta empresa hizo contratación para la fiscalización y luego la comparación que hace con el fútbol femenino a propósito de este tremendo avance que es la profesionalización del fútbol porque fiscalizar en el fútbol son tan poquitos equipos que se hace más fácil creo yo no sé me queda esa duda gracias director tiene la palabra sí no respecto por su intermedio a la diputada Maricela Santibáñez no no solamente el ejemplo era aclarar el compromiso de la dirección del trabajo por todas las legislaciones que se aprueban en el ámbito laboral para que se cumplan efectivamente era básicamente señalar que ustedes saben que entró en vigencia esa ley que sabemos que la diputada fue la que una de las principales sino la principal propulsora de esta iniciativa que sin lugar a dudas avanza el trabajo decente para un sector muy importante y en ese sentido lo que le comentábamos era que como esta ley está en meses en periodo de un año de este primer año para contratar el 50% y así va progresivamente aumentándose nosotros ya hemos constituido una mesa de trabajo en donde está la ministra del trabajo y la ministra del deporte para ir cumpliendo esta normativa y ahí está la NFP están las dirigentes de las asociaciones de mujeres futbolistas pero básicamente era no dice relación con la fiscalización dice relación con que estamos muy comprometidos como institución con avanzar hacia el cumplimiento de toda esta legislación por eso la comparación pero no no tenía que ver con una crítica ni mucho menos al revés y también ah perdón no continúe Pablo lo interrumpí respecto a los recursos no lo que nosotros señalábamos básicamente que a partir de ese diagnóstico de falta de dotación y de necesidad de fiscalizar mucho en el mundo del trabajo en distintos ámbitos efectivamente entendemos a propósito de la revisión que hicimos de la ley de presupuesto de la discusión que también estamos nosotros involucrados y que mañana incluso tenemos que exponer a la subcomisión es que allí se está haciendo un esfuerzo por parte de la ministra y del subsecretario bueno que quieren componer la cartera por fortalecer también a la dirección del trabajo en el ámbito de la fiscalización entonces es un poco lo que señalaba sí Pablo agregarle que en ningún caso nosotros los comentarios los tome como que son una interpretación en ningún caso todo lo contrario quizás de repente uno es un poco imperativa en plantearlo pero todo lo contrario la idea y por eso se agradece sobre todo cuando en este caso usted pudo estar que nosotros recibimos la excusa a tiempo de la ministra Jara quien siempre ha tenido mucha deferencia y mucho respeto y creo que eso lo comparten todos los diputados y diputadas de la comisión es justamente eso es como como encontramos y como necesitamos ese insumo que usted nos trae para poder nosotros como personas fiscalizadoras diputados diputados fiscalizadores hacer el punto para ir buscando los caminos y que eso nos siga siendo el fundamento que entendemos no es en ningún caso responsabilidad lo que usted nos está planteando es decir una cosa que se arrastra o sea desde siempre para que la ley en el fondo se cumpla diputada diputada Mercedes por su intermedio presidenta siempre en mi experiencia laboral anterior como abogada especialmente central o laboral he podido experimentar que algunas inspecciones del trabajo son más proactivas en materia de fiscalización y algunas son más retardadas evidentemente falta personal pero como 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 se están implementando políticas desde la dirección del trabajo para que las inspecciones que tienen que efectuar las fiscalizaciones sean más proactivas y las hagan más rápido y mejor porque porque he tenido la experiencia de que en algunas las denuncias duermen un largo tiempo o se hacen de manera muy débil yo quería señalar eso porque en esta materia de la discapacidad y de la ley de inclusión hay problemas pero también en otras materias la dirección del trabajo tiene un paso muy lento en algunas inspecciones que contrasta con otras y la y en ese sentido no es una crítica pero si es un llamado de atención para que la dirección del trabajo ponga atención a esa eficiencia porque porque unos sí y otros no digamos para mí una siempre ha sido un asombro porque de repente uno dice oye en qué inspección está en tal parte y uno dice ayayayay y en otras dice qué bueno director Presidenta, yo agradecer nuevamente las consultas y señalarle nuestra total disposición a colaborar en los términos que usted ha señalado, podemos incluso después vislumbrar un mecanismo en que quizás estemos informando más permanentemente respecto del ámbito del quehacer de la comisión, en lo que se relaciona a lo mejor con el quehacer de nuestra institución, para efectos también de ir facilitando las comunicaciones. Así que en ese sentido acojo, Presidenta, completamente el llamado y es muy disponible a coordinarnos en ese sentido. No interesa obviamente que el Congreso pueda tener siempre toda la información porque además se han establecido en una serie de leyes que se han legislado en el ámbito del trabajo en el último tiempo la obligación de informar también. Entonces creo que eso es bueno irlo fortaleciendo de forma más permanente. Respecto a lo que consultaba la diputada, bueno, efectivamente eso es una realidad en la dirección del trabajo, yo también fui abogado laboralista hace cinco meses y medio atrás y vivimos la misma experiencia en ese sentido. Lo que nosotros hicimos desde el primer día fue, en primer lugar, reunirnos, digamos, rápidamente, diagnosticar el proceso. Estamos culminando ahora, culminamos en septiembre, un proceso de planificación descentralizado con participación de todas las instituciones regionales del país, en donde además incorporamos un proceso de planificación estratégico en el ámbito de la discusión presupuestaria para poder darle los énfasis correspondientes con miras a avanzar de forma mucho más homogénea en una fiscalización que sea más oportuna, más pertinente y más eficaz. Así que es la gran crítica que siempre se hace a la dirección del trabajo por criterios homogéneos, porque además yo, sumado, digamos, a lo que señala la diputada, en ese sentido estar muy de acuerdo, efectivamente, no solamente es un problema de oportunidad, eficiencia y pertinencia en cada una de las direcciones u oficinas, sino que muchas veces también es una cuestión de criterios. Nosotros esperamos que este proceso de planificación está terminando, vamos a terminar con una serie de propuestas, acciones y, obviamente, decisiones que tenemos que adoptar para el próximo año empezar con un procedimiento, con un manual de fiscalización, ustedes saben, un manual de fiscalización que rige el actual de la ETE, que muchas veces incluso no es tan observado por toda la oficina, y en ese sentido tenemos que actualizar este manual de fiscalización, combina, ¿cierto?, a que se pueda cumplir la expectativa de que tengamos procesos de fiscalización, insisto, que sea más oportuno en términos de que respondan a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras con mayores niveles de celeridad, que sea más pertinente y en una realidad de trabajo mucho más cambiante, lo digo porque hoy día para un fiscalizador, fiscalizar, por ejemplo, el ámbito de las plataformas, el ámbito de la inclusión laboral, en donde valga la redundancia, como se decía acá, y en eso estamos muy de acuerdo, nosotros tenemos que avanzar hacia procesos de fiscalización electrónico para tener mejores métodos de verificación y, por tanto, necesitamos datos, y en eso también estamos embarcados, estamos empujando esta ley de modernización que se legisló en el periodo anterior, ¿cierto?, en donde estamos, nos tocó implementarla con esta doble variante, la ley de plata, los procesos de modernización a propósito de la ley del registro electrónico laboral, etc., pero estamos muy comprometidos también con ese proceso, así que, en ese sentido, estando muy de acuerdo con el diagnóstico, estamos abarcando procesos más estructurales al interior de la ETE y esperamos, bueno, quizás en el mediano plazo ya ir mostrando mejores resultados, sin lugar a dudas este año, además, hemos tratado de ponernos al día en un arrastre importante de fiscalizaciones que venían del año anterior y del año anteanterior, que responden, yo diría, básicamente a la situación de la pandemia, ¿no? También la institución se vio afectada por la pandemia, muchos funcionarios y funcionarias tuvieron que también recuertar su seguridad, su salud y su integridad física, y por tanto también eso significó un impacto en términos de nuestra labor institucional, que obviamente nosotros estamos tratando de ponernos al día permanentemente aquí en la institución. Yo con eso diría, Presidenta, no sé si es tan específico quizás, pero como es un problema mucho más estructural, quise también señalar lo que estamos haciendo a nivel estructural de la institución. Muchas gracias, Pablo, y súper cortito, como porque ya vamos cerrando, con respecto al tema de las fiscalizaciones, inmediatamente se me vino a la cabeza todos los conflictos del teletrabajo, que es una realidad que nos trajo a la pandemia, y que se instaló, llegó para quedarse el teletrabajo, y el tema que estuvimos nosotros discutiendo acerca de la desconexión digital, que tantos trabajadores y trabajadoras, obviamente demandaban el hecho de que los dejaran descansar tranquilos, porque eran 12, 1 de la mañana, y las empresas, los empleadores les mandaban mensajes, más trabajo, más trabajo, como si las personas en su casa no estuvieran trabajando, de repente trabajan, y muchísimo más. Entonces son realidades que obviamente llegaron para quedarse, y me imagino ahí que también son un conflicto. ¿Cómo se fiscaliza eso? Director, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Yo le quiero agradecer su presencia, la presencia de todo su equipo también, por supuesto. Quedamos a la espera de la información que usted nos va a mandar, y siempre, independiente que a lo mejor no lo invitemos, que usted quiera venir a entregar una información, nos mande una notita, y va a ser bien recibido, obviamente, en la comisión, porque nos va insumando y nos va entregando el material, el trabajo necesario para nosotros tener un mejor desarrollo legislativo. Así que muchas gracias, y ya están los acuerdos tomados, la campanita tocada, y les pido cinco minutitos cuando terminemos la sesión, que nos quedemos los que están acá, por favor. Muchas gracias, Pablo. Gracias, presidenta, gracias también a todos los parlamentarios y parlamentarias por sus preguntas, y quedamos comprometidos desde ya, primero para enviarles las tres, digamos, documentos que les señalamos, y además, cuando estemos culminando ya el trabajo de estas mesas, que esperamos en términos de tiempo, sea durante el mes de noviembre, traer el resultado de esas mesas para poder informar a la comisión lo que vamos a hacer y lo que... Eso. Si es posible saber, y para que nos avise, para que venga a exponer los resultados. Sería muy importante tenerlos acá y que usted pudiera venir a contarnos, porfa. No problema, muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Pablo, igual a usted y a todo su equipo, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.